La Tierra La Tierra Lo que aún estás por ver No sabes quién Lo que se están perdiendo Viviendo de serén Limitan los derechos Al buen emprendedor Para impedir que tenga Esclavos a un mogollón Y honestos empresarios No piensan desbaratar La escuela pública Ni la sanidad No sabes quién Lo que te estás perdiendo Lo que aún estás por ver No saben quién Lo que se está perdiendo Viviendo del revés No sabes quién Lo que te estás perdiendo Lo que aún estás por ver No saben quién Lo que se está perdiendo Viviendo del revés 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 Viviendo del revés